Nos encontramos en el Centro de Participación Activa 2 y nos recibe Paqui siempre con una sonrisa, un buen hacer, que lleva ya como 10 años de presidenta, un montón, ¿eh? Sí, sí. Antes era el presidente mi marido y ahora soy yo. Y esto hoy se lo dedicamos a mi marido, que murió hace 7 meses de un infarto. Y entonces todo esto lo hacía él con mucho cuidado. Hemos tirado dos semanas unos compañeros que nos ayudan, Juan y Antonio, y ha hecho las montañas muy bonitas, ha hecho el huerto, mira el huerto. ¿Qué habéis sembrado este año? El huerto, los naranjos, las calabazas, todo, todo, todo. También está la tenencia que era la escuela antiguamente, está la iglesia, está el pueblo con el baratillo puesto allí que ahora lo enchufa y ya lo ve, todo, todos los detalles, el río, el de las montañas, ha sido todos los detalles, todos los detalles. Cada año ponía ahí cosas nuevas, por eso veníamos cada año. Y este año he puesto este, y además que se ha hecho ya el murán del Belén, porque ya tiene dos plantas y todo, vamos. Todo, sí. Este año el río la han puesto, las montañas que están muy buenas, muy bonitas, todo. Ahí hay todo, de todo un poco. ¿Y si para poner esto? Sí. Tenemos dos compañeros que ellos siempre, yo ayudo, yo ayudo, ellos se lían a ponerlo, Antonio y Juan Díaz, que estupendamente, estupendamente. El árbol de Navidad, que también, hay que seguir las tradiciones. El árbol lo pone mi compañera Fuenzanta y María. Cada una ponemos un poquito para que no sea tan pesado. ¿Y qué actividad ve así en esta época? ¿Se canta en villancicos? Sí, tenemos la sevillana, el tai chi, zumba, baile de salón, baile del mundo. Todo el año, ¿no? Todo el año. Y luego en esta fecha, pues los villancicos, hay una profesora que da canto. Y eso. Escucharemos algo también, ¿no? No lo sé, porque decían que no estaban preparadas, que habían cogido muy eso y no sé si vendrá o no vendrá. Decían que no estaban preparadas, que eran muchas voces y no... Y bueno, hacé lo que queráis. Entre todo, mira, Paqui, me gustaría que dieras un mensaje de Navidad para todo el mundo en general, para sobre todo los sanpedreños. El mensaje para mí es que viva lo mejor posible, que se divierta, porque la vida es muy corta. A mí, yo lo tenía todo y en un segundo se fue mi marido, que para mí era lo más en el mundo. Con que hay mucha paz en el mundo y mucha felicidad y que se divierta. Seguro que tu marido está aquí también con nosotros. Yo creo que está aquí con nosotros. Yo creo que está con nosotros. Felices fiestas también. Enhorabuena por lo que hacéis, por esta, como dice, centro de participación activa. Y que sois muy activos, más que los jóvenes. Ya ven que sí, ya ven que sí. Vale, muchas gracias a ti. Hacia Belén va una burra rin rin. Yo me rementaba, yo me rementé, yo mis herramientas, yo me los quité. Bueno, ya se ha inaugurado oficialmente con este corte de cinta el Belén de San Pedro, en el centro 2 de participación activa. ¿Qué hay? Muy buenos días. Pues sí, aquí estamos un año más, ¿no? Con la inauguración del Belén, que ya se hace tradicional este acto también, el de inaugurar. Y como hablaba yo con Juan, digo, esto tiene otro aspecto este año. Y dice que sí, que él innova cada año, cambia las cosas de posición, tanto los huertos como las cosas. Y siempre, bueno, pues es muy bonito ver los detalles y es muy curioso. Yo creo que también tenemos que invitar a nuestros hijos, a nuestros nietos a venir, a participar, a convivir también aquí un poquito con ellos. Y a ver también, pues, las novedades de este Belén, que como cada año siempre trae algunas. La verdad que ellos, como el nombre dice, activa, todos están haciendo cosas, actividades, ¿no? Sí, sí, además yo me cruzaba con una persona antes de llegar aquí, le decía eso, digo, ahí voy al centro de personas activas y me pone así la cara, digo, al centro, lo que se llamaba antes centro de mayor, y dice, pero personas activas, digo, no te imaginas cuánto, no te imaginas cuánto la cantidad de actividades que hay y la cantidad de cosas. Y entre ellos esta, que yo creo que se hace algo tradicional, como te digo, y algo tradicional que hay que seguir manteniéndolo y la verdad es que es muy bonito. A mí me gusta, yo pongo en casa también uno, no de este tamaño, tampoco es menudo, pero la verdad, eso sí, con ayuda de mis hijos, toda mi familia, pues lo ponemos cada año y a mí me gusta. Es una tradición que es muy bonita, yo creo que debemos de mantener y que siempre los distrae también y gusta a todo el mundo. Muchas gracias y felices fiestas. Igualmente para todos. Te vemos mirando la iglesia, como que te trae muchos recuerdos, ¿no? Sí, la verdad es que todos los motivos de San Pedro, tenemos la iglesia, tenemos la tenencia, que era un antiguo colegio, en el que la verdad es que estuve yo desde pequeñito y la verdad es que han conseguido un velén magnífico. ¿Cómo ha cambiado la cosa, no? Ha cambiado un montón, ¿no? De cuando tú ibas al colegio ahí... Bueno, sí, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos del colegio. Bueno, buenos y malos, ¿no? Porque los profesores antes no eran tan, digamos, como ahora, ¿no? Eran un poco más durillos, ¿no? Hemos sufrido alguno que otro algún palmetazo en la mano, pero la verdad es que bien, muy contento de haber vivido esa época y sobre todo acompañar hoy al centro de mayores en su nuevo velén. ¿Y en tu casa sueles poner árbol o velén? En mi casa solemos poner árbol de Navidad, que por cierto ya lo tenemos puesto este año. Felices fiestas. Gracias a vosotros. Vamos a hablar con el señor Juan Díaz Barragán, que nos va a hablar de los cambios que este año se han producido en esta ciudad ya de Belén, que se ha hecho grande. Sí, pues la verdad es que sí, buenos días ante todo. Y lo primero, que nosotros todos los años hemos hecho los mismos parecidos, pero este año teníamos un poco más de hacerlos más grandes y agregar algunas cosillas más que se han pospuesto, porque como nuestro amigo Manolo se nos ha ido. El detalle primero a la derecha tenemos, entre la tenencia de alcaldía y la iglesia, el mercadillo. Que antes ahí había un antiguo mercado, pero claro, como no tenemos el edificio, pues lo hemos puesto al aire libre y además vigilado, ha visto la policía por una y otra. Ahí está. Luego tenemos allí el niño de Dios, que lo hemos puesto este año, le hemos hecho una cunita ahí con caña, que si quieres te lo puedo sacar de ahí para que lo veas en la mano. Claro, venga, lo vemos, venga, ahí lo vemos in situ. Esta cunita, por ejemplo, fíjate qué cosa, tan simple y lo bonito que queda. Y entonces lo ponemos encima y claro, no es lo mismo que está en el suelo. Entonces, esta otra de las novedades, el huerto que lo hemos cambiado este año, que lo teníamos en este lado, estaba cerca, lo hemos dejado abierto, para que el que quiera coger una calabaza o una lesúa que pueda hacerlo. Aparte, ahí veréis que están los conejitos y demás, ese es el gazapillo y los naranjitos, que este año es nuevo también. Y por lo demás, pues, no sé, ustedes veis que siempre vamos cambiando la piara de las cabras, por ejemplo, han cambiado de lugar, que estaban a la derecha aquí, ahora están aquí para tratar. Me encanta, la bandera de España. Hombre, ahí, ahí, claro, en la fuente, en la fuente. En la fuente. Ahí está, ahí donde están las lavanderas, ¿no ves que están las lavanderas ahí? Las lavanderas están en el río y ya están ahí. Entonces... Un montón de horas de trabajo, ¿no? Sí, bueno, bueno, la hora no la hemos mirado, pero vamos, lo que te tengo que decir también es que esto lo hemos hecho entre Antonio, mi amigo Antonio y yo, que hemos sido los que hemos estado todos los días haciendo esto y hemos discutido entre nosotros porque, ¿lo vamos a poner aquí? No, pues lo vamos a poner aquí. Hombre, porque es que es normal, hasta que queda el consenso que podemos llegar a un acuerdo los dos. Es muy curioso también, vamos a definir porque muchas veces no sabes dónde vamos a poner la Virgen, si va a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces hay que fijarse en el detalle. Como verás, en esta parte de arriba, pasado allí, ahí tenemos unos reyes magos que también, porque tenemos muchas figuras, entonces, porque había gente también que nos han donado, nos dieron unas cositas, aparte Manolo también que decía, no, tú las compras, lo que haga falta, que no hay ningún problema. Y entonces, ¿no ves? Los tres reyes magos están ahí, ahí tenemos, perdón, otro porta de Belén que también, pero simula como una casa, ¿no? Tampoco... Ah, claro, es verdad, como una casa, ahí está el ángel. Bueno, claro, te conecto las cositas para que esté completito y esté... Hombre, y que la gente venga y lo vayan viendo despacito para que se entretenga y sepa también algo de lo que pasaba aquí en San Pedro. Juan, Diego, me gustaría que dieras tu mensaje de Navidad a todo el mundo. Pues la verdad, yo lo único que quiero es que a veces se acaban los problemas por todos lados. Lo mismo políticamente que la guerra hasta que el IA, que esto no lleva a ningún lado, esto va a terminar, pues en eso, que al final los que pierden son los que se van a ir. Que hagan el favor a alguien de decir, ya basta, y que pare todo. Mucha felicidad para todo el mundo y que todo el mundo, el año que viene, le llegue la paga a final de mes, que es lo más importante. Muchas gracias y enhorabuena por este veren fabuloso, felices fiestas. Gracias a ustedes por venir. Eso es genial. Y nada, os esperamos el año que viene o cuando tengamos algo por aquí. Claro que sí. Ya estamos. Gracias, Juan. María María, ven acá corriendo. En el portal de Belén, Rín, Rín, yo me remendaba, yo me remendé, yo mis cinturinos, yo me los quité. Los pañales me han robado. María María, ven acá volando, que los pañales y yo los están llevando. María María, ven acá volando, que los pañales y yo los están llevando. Hacia Belén va una burra, Rín, Rín, yo me remendaba, yo me remendé, yo mis cinturinos, yo me los quité. Cargada de chocolate, lleva su chocolatera, Rín, Rín, yo me remendé, yo mis cinturinos, yo me los quité. Su molinillo y su anafre. María María, ven acá corriendo. En el portal de Belén, Rín, yo se lo están comiendo. María María, ven acá volando, que los pañales y yo los están llevando. Se lo están comiendo.